Comenzamos el día de hoy, 4 de noviembre de 2002, en nuestro curso de psicología. Y hoy no necesito la correa, ni la chamarra, porque está haciendo un poco de frío, ya sea la temperatura que marca mi celular, en lo que dice clima, en realidad no es clima, sería condiciones meteorológicas o témpera, Ciudad de México, 16 grados Celsius. Mayormente soleado, máxima de hoy, 26, mínima 13 grados. Se espera clima parcialmente nublado, como a las 12 horas. No es clima, es témpera. Ya estaremos hablando más adelante. Traemos marca, índice ultravioleta bajo, atardece hoy a las 18.01. Hay viento del este hacia el oeste de 10 kilómetros entre hora, 0 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas, humedad 69%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1028 hectapascales o milibares. No, 1.028 milibares. Pero lo que no me dice es dónde es esto, dónde están medidas estas cantidades. Normalmente lo hacen en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no está muy lejos de aquí afortunadamente. Entonces, las condiciones aquí deben ser similares a las mismas. Entonces, lo más conveniente es procurar tener uno de los propios instrumentos de medición de al menos algunos de los parámetros. El más común y más sencillo y más simple y más fácil de conseguir es un termómetro. Un micrómetro es un poco más complicado, pero tampoco es imposible. De no tenerse tampoco es el fin del mundo, podemos tomar los de que consigamos a través de la web, considerando la situación más cercana. Porque nosotros estamos, de acuerdo también a la información que me da mi celular, en la brújula, me establece que estamos a 19 grados, 21 minutos, 44 segundos norte, 99 grados, 4 minutos, 22 segundos oeste, en Iztapalapa, Ciudad de México, a 2.240 metros del nivel del mar. Estos sean donde se encuentra el habla y que estamos además en un segundo piso del edificio. Entonces, decíamos que la temperatura es de 16 grados Celsius. A la hora, a la hora, a qué hora estamos, aquí estamos tomando nuestro dato, son las 08.26, 08.26 horas. Más 16 grados, decíamos, viento hacia el oeste de 10 kilómetros y 20 horas. Ahora, 0 milímetros de precipitación, humedad, 69%, visibilidad, 10 kilómetros. Presión, presión, 1.028 milívares. En ubicación, decíamos, la ubicación, estamos a 19 grados, 21 minutos, 44 segundos norte, 99 grados, 0,4 minutos, 22 segundos oeste, a 2.240 metros sobre el nivel medio del mar. Bien, nuestro tema de hoy es el, ¿dónde estamos parados? No, porque estamos en un aula, ¿dónde estaríamos parados, que no están fuera, que sería el, probablemente, el tiempo? ¿La visibilidad sería lo mismo que los tiempos? ¿Que los qué? ¿Vientos? No, la visibilidad es hasta dónde alcanzas a ver. O sea, tú, de dónde estás, puedes ver hasta 10 kilómetros con suficiente nitidez. También me indica que ahorita está mayormente soleado. Podría estar nublado, podría tener una visibilidad de 10 kilómetros. Pero si está brumoso, si hay niebla, entonces la visibilidad disminuye. La visibilidad depende de la transparencia del aire. Hay una novela de Fuentes, la ciudad más transparente, no, la región más transparente se llama la novela. Y es un tanto apelando a una frase que le achacan, le adjudican al varón Alexander von Humboldt, que cuando hizo su expedición al continente americano, llegó a las costas de lo que ahora es Colombia. Todavía no era Colombia porque todavía no se indemnizaba. Fue a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y recorrió el norte de Sudamérica, de ahí llegó a México por la costa de lo que ahora es Guerrero. Me parece que llegó al puerto de Acapulco. Y de ahí vino a la Ciudad de México, visitó aquí, le hicieron una fiesta. Y después se fue a los Estados Unidos, aquí hicieron una fiesta, venía a meter mapas, le hicieron una fiesta. Estuvo en México un buen rato y en el tiempo que estuvo hizo cartografía, hizo meteorología, hizo geografía, fue a visitar las minas en Guanajuato, al menos en Guanajuato, no recuerdo si en Zacatecas. No me lo anoté por ahí. Hizo un estudio como los que hacían entonces los naturalistas, los precios a los biólogos. Y geólogos hacían estudios geológicos, hacían estudios botánicos. Y con base en eso veían que había en el lugar, cuál era la riqueza natural del lugar, desde un punto de vista hasta comercial. No era de gratis en viaje, venían buscando que había, que recursos naturales habría en el lugar para poder utilizarlos. Ya fuera a través de comercio entre la Nueva España y Europa. Y porque él venía del centro de Europa, ya entonces el centro de Europa ya no fuera parte del Imperio Español. Y ante la conquista de México sí, de hecho el rey que le avala a Cortés la conquista de ese territorio, fue Carlos I de España, Carlos V de Alemania. O de Sajonia sería más bien, porque Alemania no existía como tal. O sea, Carlos V de Sajonia, Carlos I de España. De hecho, por eso se llama el chocolate, voy a llamarse Carlos I, pero no se llama Carlos V de chocolate. Igual no me paga nada, no sé. Espero que no me lo cobre. Carlos V, no Carlos II, Carlos V Romano. Eso fue en 1521, si no, la conquista, 1521. No, estamos hablando de finales del siglo XVIII, 1790, hay algo, estuvo un buen rato, fue un punto de tener estas tierras. Entonces, de México se va a lo que ya eran los Estados Unidos, ya se ven independizados de la corona inglesa. Me parece que el presidente en ese momento era Jefferson, Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos. Y Jefferson, siendo científico, recibió a Frank Humboldt, le dio una buena bienvenida y le compró los mapas. Como 30 años después, 30, 40 años después, los Estados Unidos apoyan a los texanos para independizarse de México, ya independiente de la República Mexicana. Y de ahí, es más, todavía siendo Jefferson, a principios del siglo XIX, envía una expedición él a explorar el continente americano, la parte correspondiente a Norteamérica, hasta el Pacífico, hasta llegar al Pacífico. Encabezada por dos naturalistas, uno de ellos, miembro del ejército de los Estados Unidos, Luis y Clark. Luis y Clark. Me suena como a Superman. Luis, Lenny y Clark. Bueno, Luis y Clark eran dos hombres, dos exploradores, que hacen todo el recorrido desde la costa este de los Estados Unidos hasta el Pacífico, siendo que ese territorio estaba todavía en ese tiempo bajo dominio francés y británico. Llegando a lo que ahora sería el territorio del Estado de Oregón, haciendo una exploración geológica y de recursos naturales biológicos de la zona, incluso un poco más hacia el sur, hacia donde ya en ese momento sería la Nueva España, o quizá ya México, si fue antes de 1821, formalmente sería todavía en los territorios del norte de la Nueva España, lo que sería la Alta California, por ejemplo, muy cercano a donde llegaban Luis y Clark. Y eso les mostró que habría una buena cantidad de recursos naturales disponibles. Y en 1846 los Estados Unidos, bajo algún pretexto, le declaran la guerra a México, lo invaden y se quedan con esos territorios en 1848. ¿Habrán usado los mapas de Von Humboldt? La evidencia sugiere que al menos parece ser que les fueron metidos. Los mapas del territorio de la Nueva España todavía, o de México, les fueron útiles a los norteamericanos para la invasión, tanto del norte de lo que quería llegar a México, como la invasión por lo que ahora es Texas y Tamaulipas, Nuevo León. De hecho, tomaban Monterrey, una materia histórica por la ciudad de Monterrey. También trataron de desembarcar en el puesto de Tampico. Finalmente entran por Veracruz, llegan, toman la ciudad de Monterrey. En 1847 están ocupando los años, en 1848, cuando se firman los tratados con los cuales México pierde más de la mitad del territorio que tenía entonces, más de dos millones de kilómetros cuadrados, con un montón de recursos naturales. Dentro de ellos el suelo, aunque parece que no era el principal. ¿Por qué? ¿Qué es el suelo? El suelo no es el piso. No es donde necesariamente estamos parados en condiciones naturales. El suelo, formalmente, y esto lo voy a leer de un documento que está en el sitio web y está también compartido en el Citi, y también lo compartí en el grupo de Facebook, y creo que también en Twitter, ahí ya saben que son nuestros medios de comunicación, y para compartir la información, que es un sitio web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En este documento, suena medio chistoso, porque este documento está orientado a la piscicultura en agua dulce. Bueno, afortunadamente en este documento, que es orientado a la piscicultura, hay información general respecto al suelo, y de hecho hay una serie de datos que proporcionan aquí. Por ejemplo, es como un documento presente de capacitación para la gente, para estudiar, para aprender, y de hecho plantea objetivos como si fuera un programa de estudios. Dice, entre los muchos factores que deben tomarse en consideración para obtener buenos resultados en la piscicultura de agua dulce, uno de los más importantes es poseer un buen conocimiento de los suelos y sus características. El objetivo de este manual es ayudarle a adquirir los conocimientos básicos de los suelos que se necesitan para la construcción de estanques, suministros de agua, canales, embalses, azudes, y pequeñas presas, y para el ordenamiento eficiente de estanques piscícolas. Para ello aprenderá a investigar su propio suelo mediante ensayos sencillos que usted mismo puede realizar. ¿Cuándo no debe realizar los ensayos si estos requieren equipos y habilidades masivas especializadas para usted? Y a comprender el lenguaje técnico de los edafólogos y los ingenieros civiles para poder hacer uso de los análisis y los laboratorios de suelos. La edafología es el estudio de los suelos. Es la disciplina o la ciencia que estudia la naturaleza de los suelos. Y afortunadamente aquí nos dio una definición de qué caramba es el suelo. El suelo es una mezcla compleja de organismos vivos. Por lo tanto entonces el suelo sería un factor biótico desde un punto de vista ecológico. y como factor biótico en el contexto de nuestro curso de ecología y el interés humano será entonces un recurso natural. El suelo es un recurso natural. Entonces, es una mezcla compleja de organismos vivos, materia orgánica, es decir, materia producida por los organismos, minerales, recursos abióticos o factores abióticos, agua y aire, también factores y por lo tanto recursos abióticos. Y dice aquí, toma un puñado de tierra y obsérvelo detenidamente. Verá que es una mezcla de pequeñas partículas de muchos tipos. Ahora sí la traje. Siempre también es necesario tener al menos una lupa. En geología se usan, no sé si han visto unos dedos más pequeñitos, incluso vienen con protector. Vienen como embebidos en una especie de capsulita de la cual se saca y puede uno ver con mayor magnificación, con mayor aumento que una lupa de estas que se consigue en las papelerías. Consíganse al menos una de estas. Son buenas, bonitas y bonitas. Para poder revisar con mayor detalle qué hay en esa muestra que recogemos cuando estamos de pie en algún lugar más o menos natural. Y es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos. El suelo se compone de partículas orgánicas, de materias vegetales y animales, descompuestas por microorganismos, e incluso algunos no tan microorganismos, como hongos más grandes, o hongos macroscópicos, que provienen de plantas, animales, hongos, bacterias, es decir, de toda la diversidad biológica que hay en la Tierra. Y partículas minerales, como arena, arcilla, piedras, o raba, que alguna vez fueron parte de rocas mayores. Por debajo del suelo, o el suelo es entonces de origen biológico, podemos decir que una vez que se formó la Tierra hace 4.500 millones de años, y se enfrió, se solidificó la superficie, se formó la corteza, no había suelo, desde un punto de vista ecológico, o edafológico, o biológico, no había suelo, porque no había seres vivos que lo produjeron. Habría el lecho de roca sólida producto del enfriamiento del material del cual se formó la Tierra. Una vez que el material, quizá era el primero equivalente a asteroides, material sólido, polvo, gases, por agresión, se juntan por la VEDAD, quizá colisionan fuertemente, en las colisiones hay tanto fragmentación, se rompen pedazos grandes, quedan pedazos más pequeños, pero quizá si la energía cinética, la energía de movimiento involucrada en la colisión es muy grande, la cantidad de energía producida en la colisión podría haber incrementado la temperatura del material y provocado incluso la transformación de ese material polvoso o rocoso en material con una naturaleza física de tipo líquida. Se habría fundido por la colisión que habría provocado un incremento en la temperatura, una producción de calor dada a la colisión. De hecho, lo podemos ver, no es por una colisión, si nos rotamos, en mañanas frías de otoño e invierno en la Ciudad de México, nos calentamos las manos por ficción. Igual, puede ser por colisiones, eso no lo hacemos, pero porque las colisiones producen calor. Se genera trabajo en una colisión, de hecho hay materia, movimiento, mb, masa por velocidad, esto es igual a cantidad de movimiento, o momentum. Bien. Cuando una masa, va a una velocidad y colisiona con otra masa a otra velocidad, pues esto que se da la conservación de momento, p1 es igual a p2. En el momento de la colisión, ¿qué sucede con las velocidades? Hay un cambio de velocidad en cada masa, ¿sí? Cada masa, la masa 1, pasa a una velocidad n a una velocidad 0, hay un desastre, una disminución en la velocidad, por tanto, una desaceleración, la desaceleración a, lo equivalente pasa con la otra, y al disminuir la velocidad porque pasa de algo a cero, en el momento de la colisión, hay entonces una desaceleración, y que es m, mamá, mamá, ¿qué está pasando? y vamos a decir, m1 a 1, es igual a m2 a 2, m por a, en mecánica, es fuerza, fuerza 1 será igual a fuerza 2, y las fuerzas se están produciendo, se están manifestando, están, dicho, provocando un cambio, esto se movió en el espacio, un cambio, incluso después de la colisión hay también un movimiento, hay un rebote, quizás si la colisión es elástica, y esas fuerzas producen movimiento también, entonces, toda fuerza que produce movimiento o cambio de posición es trabajo, y el trabajo, toda fuerza que es capaz de producir trabajo, es energía, y esto es lo que nos explica por qué se produce, energía térmica, calor, y este calor, si la energía es suficiente, puede fundir la roca, puede transformarla físicamente de un sólido o líquido, y si, hay evidencia de que los planetas cuando se formaban, los satélites cuando se formaban, se pose calor, lo podemos ver todavía hoy en día, cuando podemos presenciar la colisión de cuerpos astronómicos, hace como, hace como 15 años, no más, fue a finales de los noventas, a finales de los noventas, ya estaba el sol en órbita, de la Tierra tomando fotos, en el telescopio espacial, y, pues, los astrónomos que, se dicen que son aficionados, pero son casi profesionales, los que buscan cometas, son astrónomos de adveras, y se ponen los telescopios en el patio de su casa, a ver el cielo, a estudiar detenidamente, y de repente se topan con que vieron un cometa, a través del seguimiento del cometa, pueden calcular la trayectoria, y ver, ¿por dónde va a pasar? ¿qué tanto se va a acercar al sol? ¿y por dónde se va a ir? Y así pudieron detectar un cometa, que al ver su trayectoria, al calcularla, se dieron cuenta que estaba en camino de colisionar con Jupiter. ¡Qué padre! Por fin, por primera vez en el tiempo de la ciencia moderna, donde tenemos instrumentos, está un telescopio en el espacio, y vamos a poder presenciar y observar, qué sucede cuando un cometa colisiona, aunque sea con un planeta gracioso, tal vez no con Marte, no con Venus, menos con la Tierra, la película esa del no miranario, no la he visto. Pero lo que sí se pudo ver, con los telescopios en Tierra, cuando el Hubble fue, se dieron cuenta también que este cometa, venía roto, se había fragmentado, entonces eran varios fragmentos de cometa, que iban uno detrás del otro, como un trenecito, y todos ellos colisionaron con Jupiter, siendo gaseoso, pero a pesar de ello, a pesar de que Jupiter es gaseoso, sí pudieron ver cómo las masas de cometa colisionaban con la materia del gas que forma la parte más externa de Jupiter, finalmente es materia, son partículas gaseosas y quizás hasta de polvos, y pudieron observar y medir que efectivamente la colisión del cometa, o de los fragmentos del cometa, con la masa gaseosa de Jupiter, produjo liberación de calor, una cantidad enorme, equivalente a varias bombas termonucleares, explotando sin embargo. No recuerdo los datos, por ahí revísenlo, la colisión de un cometa con Jupiter fue en la década del 90, fue hace más de 20 años, entonces no hace 15 años, fue hace más de 20 años, no recuerdo nada, pero revísenlo más adelante. Entonces, esto nos muestra entonces que los planetas al formarse habrían sido medio fundidores, medio líquidos, pero al pasar el tiempo se enfrían, se emite el calor al espacio, se enfrían y la corteza se hace rígida, rocosa, como es en el caso del Mercurio, de Venus, la Tierra y de Marte, al menos, asteroides y algunos satélites del sistema solar. Pero en ellos no hay suelo, salvo la Tierra porque en ellos no hemos encontrado vida y vida que haya producido suelo. Es quizá una evidencia que sugiere que Marte pudiera no haberse formado vida a pesar de que ese planeta, Marte, tuvo cuerpos de agua bastante grandes, equivalentes a grandes, si no océanos y a grandes mares. Entonces, desde un punto de vista de la astrobiología, pues sería un tanto decepcionante, pero es un ejemplo de que no necesariamente en un cuerpo rocoso planetario hay suelo porque el suelo nos confirma que es una materia de origen biológico que tiene componentes de origen biológico pero también componentes de origen no biológico. Ya dijimos arena, arcilla, piedras, grava, que fueron rocas que por la acción de viento o agua se erosionan, se van desgastando. Quizá también por fenómenos geológicos si esa corteza de ese planeta como el caso de la Tierra está geológicamente viva. Por debajo de la corteza solida de la Tierra hay material fundido y sobre ese material fundido la corteza flota se mueve y entonces se fractura eso es lo que provoca los sismos y eso provoca movimientos en la superficie de la corteza lo cual puede dar lugar a fraccionamiento del material rocoso de la superficie de la Tierra. Pero todo eso es lecho rocoso no suelo. Sobre lecho rocoso una vez que se forma la vida se forman los primeros seres vivos viven crecen hasta cierto límite mueren y en ese momento sus restos comienzan a formar el suelo. Dado que esos restos pues se convierten en materia útil en factor biótico para los demás organismos como nutrientes. Al aparecer los humanos se convierten en recursos pasan de ser factores a ser recursos bióticos. Entonces el suelo es un el suelo es entonces es un factor biótico desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de la utilidad humana es entonces un recurso biótico. y como tal tiene ciertas propiedades como puede ser la estructura como está formado y como se produce y como cambia el tiempo. por favor terminen de revisar el documento de este de la FAO sobre todo el capítulo los capítulos 4 5 6 y 7 ¿ok? no es tan importante pero si pueden revisen también el 8 el 9 y el 10 ¿cuáles son para que quede más claro? son las propiedades químicas del suelo el capítulo 4 el capítulo 5 color y manchas de color el capítulo 6 textura del suelo el 7 estructura del suelo que es lo que vamos a hacer en un momento el capítulo 8 consistencia del suelo el capítulo 9 permeabilidad del suelo el capítulo 10 diversas propiedades del suelo y hasta ahí nada más porque lo demás ya está más orientado hacia la piscicultura nada más vean también el anexo donde vienen en el caso del documento algunas fotografías de lo que son los perfiles del suelo que es lo que vamos a revisar a continuación dado que hemos llegado al final de esta pequeña sesión en el aula del día de hoy entonces pasemos a una actividad un poco más práctica vámonos a la zona de las actividades deportivas de la universidad donde hay mucho terreno no utilizado para construcciones y busquemos donde podemos tal vez encontrar algo de que pudiera pudiéramos conseguir algo parecido al suelo dado que como ya hemos mencionado estamos en una zona perturbada que es donde se construyó la unión de esta palabra para el agua entonces por lo pronto terminamos el video de hoy vamos a ver vamos a ver